Vengo de Xuchitoto, de las comunidades del municipio, y antes que nada para mí es un gusto estar con todos ustedes en esta tarde. Soy parte de tres iniciativas de la Fundación Interamericana FIA, a la cual se están apoyando en el país. Represento a COVISO, es una asociación de artesanas y artesanos comunitarios del Códiceo de Xuchitoto, que más adelante les voy a dar un poco acerca con las imágenes de cuál es el trabajo que desarrollamos con los jóvenes, las mujeres y el adulto mayor en el municipio de Xuchitoto. Pero somos tres compañeros que vamos a presentar el trabajo de las iniciativas que hacemos con el apoyo de la Fundación, y yo quiero que le metemos un fuerte aplauso al representante de la Fundación Interamericana, si se puede poner de pie, por favor, también. Fuerte el aplauso para él. Y en esta ocasión me gustaría llamar a Félix Chilla, de la cooperativa San Rey Mundo, para que nos comparte el trabajo que ellos hacen. Así que fuerte el aplauso para él. Por la oportunidad, vamos a presentar el trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente con la Fundación Interamericana. Mi nombre es Félix Chichilla, estamos en representación de la Asociación Cooperativa de Producción de Agricultura San Rey Mundo, del Departamento de Aguachapá. Vamos a recibir a Berti Rivas, de Guazapatú, también de Xuchitoto. También un fuerte aplauso para él que nos va a compartir el trabajo que está desarrollando. Bienvenido. Decirles que soy el representante de una pequeña asociación que se llama Covisu, que está en Xuchitoto, y tenemos un año de funcionar. A continuación, quiero presentarles por qué nuestro trabajo, por qué lo estamos desarrollando y en qué nos enfocamos. El mapa que ustedes ven ahí es el mapa biocultural del municipio de Xuchitoto. Ese mapa los hemos desarrollado en conjunto con la Fundación Interamericana, que nos ha apoyado, pero también con una institución, con una institución que nos está dando acompañamiento desde el año 2009 en Xuchitoto, en el punto de la comodidad de novencia más adelante. Ellos son Instituto Raíz, para quien yo pido un fuerte aplauso. Y como no veo por ahí a María Eugenia Aguilar, si me la llaman, por favor, porque quiero que todos y todas la conozcamos, aunque sé que los que la conocen saben la calidad de persona que es. Así que también un fuerte aplauso para ella. María Eugenia Aguilar, un fuerte aplauso para usted, como directora de Raíz. En concreto, este mapa, en la primera parte, contiene un poco la geografía del municipio de Xuchitoto como ciudad. La parte del centro son todas las iniciativas de turismo del municipio, pero principalmente comunitaria, que tenemos en Xuchitoto. La parte de la orilla del mapa, que está al centro, es la parte de la ninfa, el hirio acuático que conocemos del embalse del lago Xuchitlán, que lo trabajamos, lo representamos ahí, porque lo llevamos a verdaderas obras de arte, que luego les voy a presentar. No sé si tengo una fotografía por ahí, pero luego les voy a decir dónde nos podemos encontrar para ver toda la parte artesanal que desarrollamos desde esa área, dándole otro sentido a la ninfa del embalse del lago Xuchitlán. En el otro extremo, tenemos las comunidades donde viene esta iconografía, tenemos las comunidades, pero también recoge todos los saberes que las comunidades tienen, desde el respeto de las abuelas, las mujeres, los jóvenes y los niños. Hemos desarrollado una cultura de paz y estamos enfocándonos principalmente también en la parte preventiva, en la parte de la prevención de violencia y creemos como jóvenes y mujeres que para articular y darle mejor desarrollo a esta área, que es más importante que saber escuchar a lo que para mí, a mi juicio, saben y para los que han tenido la experiencia de poder desarrollarse a través del tiempo en diferentes ámbitos. Pero sobre todo son aquellas personas que, recordémonos, vivieron en la comunidad, han llegado a la comunidad primero que nosotros, han desarrollado la comunidad, han trabajado la tierra y sobre todo han sabido sembrar semillas. Esos son sus hijos e hijas que ahora están creciendo y reproduciendo en la enseñanza que ellos les han dejado. Y para ellos, para mí son los abuelos y las abuelas, el adulto mayor, para quien yo pido un fuerte aplauso también. Porque es en ellos y en ellos que nosotros inspiramos el trabajo realmente. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es el trabajo que sale de toda la parte de iconografía, los saberes del mapa, los llevamos a este trabajo. Por ejemplo, las compañeras que están ahí están haciendo la parte de follería artesanal, pero desde la semilla nativa de la zona. Tenemos muchos árboles en las comunidades de Xuchitoto que dan semillas como el Conacaste, como el Frente del Fuego, como el Pito, y los llevamos a lo que son obras de arte, producto que tenga que ver con la identidad del municipio de Xuchitoto. También vemos por ahí el tejido esmeral de pintura. Son jóvenes y mujeres que están aprendiendo a recuperar ese tejido. Ese tejido a través de diferentes tipos de artículos, como son bufandas, morrales, collales, carteras, pero tejidas a mano en las comunidades. Por ahí también vemos algo de pintura, que es la parte de una plaza comunitaria que se ha construido en base de piedras en una de las comunidades que trabajamos, que es agua caliente, y de la cual estamos muy orgullosos con el trabajo también. Que han desarrollado el Instituto Raíl de Xuchitoto. Ahí están los jóvenes de todas las comunidades que llegan a pintar. ¿Cómo articulamos este trabajo a la parte del turismo? Bueno, tenemos una pequeña sede en la comunidad de Pepecenango. Allí logramos ver a través de una casa, que es la casa de atención al turista. Quiero explicar por qué una casa y no un centro de atención al turista. Para nosotros, tener una casa de atención al turista comunitaria refleja ese sentido más acogedor, más familiar, donde el turista puede llegar, compartir con la familia, dormir en la casa de la comunidad, poder tener una fiesta en la noche de convivencia con la comunidad, y sobre todo escuchar las experiencias que se desarrollan ahí. Además, es una ventana para que las mujeres, los jóvenes, puedan comercializar lo que hacen en la comunidad. Entonces, por eso tenemos esa diferencia en una casa y un centro de amigos del turista. Porque lo creemos más acogedor, más un sentido familiar. Y a la parte de abajo tenemos una piedra. Esa piedra le llamamos una piedra interpretativa, que realmente es una piedra moral que recoge los saberes y, en resumen, de qué contamos en la ruta turística de Pepecenango. Para contarles un poco, Pepecenango, en algo significa almohadones de piedra, y esa comunidad cuenta efectivamente con un montón de rocas y piedras que contienen grabados, grabados en las piedras de nuestros ancestros. Y estamos recuperando todos estos saberes a través de la investigación que, repito, hizo raíz en el municipio y está dándonos acompañamiento a uno. ¿Seguimos? ¿Cuál es el impacto que ha generado este proyecto desde estos años en el municipio? Esta es la tienda que tenemos en Suchitoto, que está, les voy a adelantar, en la avenida Tupel Palacio, casa número 72, para que nos busquen ahí en la entrada de Suchitoto. Por favor, no se pierdan. Cuando vayan a Suchitoto, en el barrio de la Flora, ahí estamos. Entonces, ahí tenemos el mapa, como fachada de nuestra tienda, que es donde sale toda la iconografía, y todos los muebles que ven ahí los ha hecho un grupo de carpintería de la asociación. Lo que ven ahí en Semilla es el trabajo que ya estábamos viendo. Todos los botanos son los que están en los estantes, que recogen la memoria histórica, pero sobre todo la identidad de la comunidad de Suchitoto, de las que trabajamos y de las que esperamos trabajar próximamente. Seguimos. Este es algo de lo que hacemos, que afuera también tenemos una mesa, que los productos que tenemos ahí. Esta es una brusa, les voy a contar brevemente, es una brusa murciélago, que está inspirada en una prueba de diónda, que está entre la comunidad de Sequio Sinistro, y la comunidad del Barrio, de Suchitoto. Seguimos, recogen miles de murciélagos, y los abuelos y las abuelas nos han contado que ahí se defendían para la temporada de la guerra, en esa prueba de diónda. Entonces la camisa es murciélago, porque los apliquen que vemos ahí, están bordados a mano, cuando ustedes se la pongan, para las que compren, y no quiero venderles. Cuando ustedes la lucen, es como si andan en el celo murciélago, de las mangas de la blusa, de las mangas de la blusa, y hay diferentes colores para quien quiera. Al otro extremo tenemos un collar, este es el collar Xochis, de la semilla de pito, y la semilla de conacaste. En agua Suchitoto significa pájaro flor. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacer algo que tenga que ver con el municipio, para que realmente salga de nuestras manos, y de nuestra creatividad pensante, de las abuelas y las abuelas? Y elaboramos ese collar Caibales, también afuera para que lo puedan ver, y es el collar Xochis. Arriba tenemos una camisa, que es para hombre o para mujer, que esos son los grabados bordados, de la ruta de perfeccionario, que estamos haciendo. Y la otra camisa, es parte también de las mismas, que desarrollamos en corte y confección, las mujeres que ya van a ver por ahí, una fotografía. Si seguimos. Este es un poco, lo más que hacemos para publicitar, lo que hacemos. Realmente ahí está un poco, acerca del producto que elaboramos, con identidad territorial. Realmente hacemos varias cosas. Ustedes ven un mueble que está abajo, ven un mueble que está abajo, está hecho con nifa, con nifa del embalse de Xochitoto. Está hecho con nifa y con madera, con madera reciclada, y está ensamblada. Y los hombres y los jóvenes han desarrollado esas dos iniciativas, aprendiendo a trenzar, aprendiendo a curar esa nifa, dar el mantenimiento, y los muebles duran bastante. Son duraderos, no voy a creer que se van a acabar así por así. Obviamente no hay que mojarlo, ¿verdad? Pero eso es uno de los alcances que estamos haciendo con estos productos. También, las abuelas nos contaban para la temporada, para el tiempo que ellos vivieron, que sufrieron una guerra, cómo era la guinda que hacían. Entonces tenemos varias competiqueras que reflejan realmente cómo ellos para la temporada de la guerra sufrían la guinda, y eso lo llevamos al bordado, las bordadoras y los bordadores. Estas son algunas visitas de gente que hemos tenido en nuestra tienda, que le llamamos a la exposición y venta, porque realmente tenemos una exposición de cada una de las piezas que desarrollamos en Xochitoto, en el Códice Cú de Xochitoto. Y ahí están nuestras compañeras de acobizo exponiendo todo lo que hacen realmente. Alrededor de algunos cuadros son intervenciones comunitarias que se han hecho en cuatro desde las comunidades de Xochitoto, en Pepecinango, Aguacaliente, el Barío y el Papaturro. Hemos desarrollado énfasis en la parte de organización, en la parte de producción, pero sobre todo rescatar los saberes y la memoria histórica de la comunidad, pero sobre todo darle esa dignidad que realmente merecemos las comunidades, de tener una pintura diferente, no solo llevar una pintura que tal vez no tenga nada que ver o muy poco que ver con la comunidad, sino que reflejarlo por qué es lo que ofrecemos realmente como turismo comunitario. Porque para hacer un turismo rural comunitario tenemos que realmente saber qué tenemos para ofrecer en las comunidades sobre todo. Esta es una de las clases que se hizo entre piedras en la comunidad de Aguacaliente. Es una intervención que hicieron los jóvenes y las mujeres. Son piedras que pueden agarrar diferentes rutas que allá afuera está un compañero que también les pueda dar más información sobre eso. Hay miradores a Zinquera, al lado de Xochitlán, a las diferentes comunidades aledañas a Pepecinango. Y sobre todo hay listas aves, hay brinda gente. Y sobre todo pueden compartir en una de las comunidades más sanas. Este es el cerro del Giotel. Este es el cerro del Giotel. Le dicen así porque tiene mucho alcohol de Giotel en el cerro en sus alrededores. Y encima, por supuesto, en el balsa de Aguacaliente. Y ahí vemos a los compañeros y compañeras en los diferentes senderos de la comunidad de Pepecinango y Copapayo lo que están ofreciendo y cómo atienden a la gente también. Y sobre todo, cómo pueden compartir en esas calles de la comunidad sin andar con tanto temor a que me vaya a pasar algo porque somos de las comunidades que están trabajando fuertemente por la parte preventiva. Padre, Chupinagua, muchas gracias. Bendiciones.